Así ataca la poliomielitis y la vida de un ser ha quedado truncada. Es necesario rehabilitarlo. También él tiene derecho al futuro. Contribuya a la campaña del metro cuadrado. Necesitamos seis millones de soles para completar el hogar clínica San Juan de Dios. Hasta ahora, seis mil niños han sido operados. Más de tres mil han sido hospitalizados. Y se han hecho más de setenta mil consultas médicas. Pero hace falta más. Hágase cargo de un metro cuadrado para el hogar clínica San Juan de Dios. Es un compromiso con los niños viciados del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!